Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life, H del canal menos visitado of the planet Como vosotros ya sabréis, bueno señoras y señores, esto es un vídeo totalmente inesperado Que no pensaba hacer, no pensaba hacer porque ha surgido una sorpresa, una noticia Estaba comiendo, estaba cenando después de haber hecho el directazo del Real Madrid en Champions League Donde hemos pasado un excelente rato, la verdad, ha sido impresionante Y recibo un mail mientras terminaba de cenar, de que me han puesto otra vez un strike, señoras y señores Tal cual lo escucháis, me han puesto un strike en el directo que hice hace dos o tres semanas Del partido de Champions League entre el FC Barcelona y el Inter de Milán O sea, eso ya está resubido como vídeo, no es ni siquiera un strike durante un directo O sea, me he quedado perplejo Aquí tenéis la imagen, tal cual la veis Pone hemos eliminado el vídeo, hemos recibido un aviso legal de un reclamante sobre contenido con derechos de autor Que aparece en tu vídeo, en consecuencia hemos eliminado el vídeo de YouTube No te dan ninguna razón, no pone que haya hecho absolutamente nada mal Simplemente han recibido una reclamación, te tiran el vídeo, te lo borran y te meten un strike ¿Cómo te lo comes? ¿Cómo te comes esta película? ¿Cómo te comes esta película? Impresionante, ¿no? Impresionante Una vez más, sin motivo alguno, no te lo dan, porque es que no hay Te tiran un vídeo y bueno, igual que me pueden tirar este vídeo, me pueden tirar otros más El de ayer, el de hoy, si quieren me los pueden tirar y borrarme el canal Porque a la de 3 strikes me fulminan el canal Estoy alucinando en colores Esta empresa que se llama, según pone aquí, 3 Ant S Development and Strategies Como se diga, ¿eh? Lo estoy leyendo fatal, pero vamos Una empresa que por lo que he mirado en la web, ¿eh? En la web, señoras y señores Pone aquí, detectamos y eliminamos los usos ilegales de sus productos en internet Recuperamos el valor de lo que es tuyo en internet, dice aquí O sea, es una web que se dedica, que se supone que tú la contratas y que sirve para tirarte vídeos Se supone que rastrean los vídeos que hay por internet y te los tiran y te meten strikes O sea, esta empresa no tiene absolutamente nada que ver con los derechos televisivos que pueda tener la Champions Ninguna televisión ni nada por el estilo Y con todos sus cojones me han tirado el vídeo y me han puesto un strike Y con todos sus cojones me podrían tirar hasta el canal, si quieren, visto lo visto Porque YouTube les da el puñetero poder, señoras y señores, ¿eh? Les da el puñetero poder para hacer lo que les salga de los cojones a estas empresas Es vergonzoso Es vergonzoso que YouTube esté dando poder a gente que está tirando canales y vídeos sin motivo alguno Sin motivo alguno En fin, evidentemente he mandado un mail a estos señores, a ver si me lo responden Vete a saber si responden o no He enviado la contranotificación Que ya sabéis que supone que me pueden incluso borrar el vídeo Si no me dan el vídeo, digo, el canal Si no me dan la razón O me pueden meter en rollos judiciales y demás Lo pone claramente cuando lo estás escribiendo Y bueno, intentaré reclamar todo lo que haga, todo lo que sea posible La verdad, para que me quiten el strike Porque la verdad, estoy flipando la persecución que estoy recibiendo en YouTube Ahora mismo, estoy recibiendo una persecución descomunal Ya habéis visto que últimamente ya no hacemos directos de los partidos de liga Porque MediaPro se dedica a tirarnos los directos y ponernos strike Y imposibilitar la opción de hacer directos en el canal por la puta cara Sin motivo Porque el primer strike me lo quitaron Y el segundo ni se dignaron a contestar Dejaron que se caducara y fuera Porque saben perfectamente que no tienen razón ninguna No tienen absolutamente ninguna razón Y ahora esto, en un vídeo ya resubidísimo Ya es que ni siquiera te ponen el tema de no Que los anuncios vayan para ellos No, ya directamente te lo tiran Te joden, te ponen un strike Es alucinante Es alucinante, señores Estoy flipando La verdad que había sido una buena noche Con un gran directo Y me han tenido que joder así la vida Me tienen que joder así No entiendo por qué están yendo a por mi canal Ya no sé qué hacer, la verdad Ya no sé qué hacer para que no me sigan puteando Porque ya sabéis Vuelvo a repetir que estoy haciendo los directos de liga en Twitch Para que no me estén jodiendo aquí cada 2x3 La posibilidad de hacer directos en YouTube Y es que pasa incluso hasta con Champions Con partidos de hace dos o tres semanas Es que es alucinante Que están vídeos resubidos ya Y que no saltaron en su día Y ahora a las dos o tres semanas saltan Igual que salta este Pueden saltar 20.000 vídeos más Si se ponen a tocar los cojones O sea que Es delirante el tema Es delirante Yo alucino, la verdad No entiendo nada No entiendo nada Esta plataforma se está volviendo una mierda descomunal Impresionante Y como siempre Los que estamos desprotegidos Somos los que creamos contenido Para esta plataforma Con la cual la plataforma gana dinero a nuestra costa Sin embargo nos maltrata Como si fuéramos una puñetera mierda Esta es la realidad En fin Que tengáis una buena noche Simplemente quería comunicarlo No entiendo nada